Buenas gente, estamos en The Advid Elite y voy a echarme una partida con la enfermera, que a día de hoy es mi killer predilecto. Juego poquito de killer, últimamente juego poco a DVD, pero cuando juego, suelo jugar con la enfermera. La tengo en rango 15, bueno, el rango de todos. Estoy en rango 15, he estado desranqueando y tal. Y bueno, pues ahora he estado echando algunas partidas y he vuelto a subir, ya bajaré más adelante. Y quiero probar una build, algo especial, lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil porque en cuanto la ven, dicen, hostia, lo que lleva, te hacen DC. O sea, llevo... esta sería la tercera vez que intento grabar y en todas me he comido varios DCs. En esta última me he comido un suicidio y un DC. Estaba en el mapa de Silent Hill y bueno, cinco motores, todos muertos, básicamente. Bueno, le he dado la trampilla a una Nancy, que era la última que quedaba, pero el resto, un DC y dos suicidados. Y en la anterior, pues más de lo mismo, dos DCs, en la granja era, y dos muertos. Esa partida era un David ahí descamisado, el Jade, era un Steve también con la skin esta de marinero y un Dwight con la camisa navideña, me parece que llevaba. Así que nada, mi idea es probar la combo Ruina Inmortal. Ya sabéis que si yo tengo Ruina, si me la petan, el Totem desaparece, pero pasa a otro Totem. Así que seguiría teniendo la Ruina activa. Y para que me la quiten, me tienen que romper los cinco Totems. Es una buena... es una buena estrategia, una buena combo. Pero claro, lo malo de esto es que si tú, por ejemplo, te quieres llevar Noed o otra cosa, te va a peligrar al final. Como se empeñen en romperte la Ruina, te la van a romper a cinco veces. Y te vas a quedar sin Noed o sin lo que quieras. No lo pruebo con Devorador, está aquí, porque Devorador, con Inmortal, los Token, que es lo importante de Devorador, se pierden. Así que yo creo que con Devorador no sale tan rentable. Con Tierra Embrujada no lo he probado nunca, que tal sería. O con Represalias. Pero bueno, yo creo que el mayor partido se lo sacas con Ruina, realmente. O el tercer sello, o alguna así, ¿no? Una que no sea... Tierra Embrujada... Es que no sé, no creo que sean tan tontos como para caer en eso varias veces. En fin. Vamos, dándole, me he puesto... La fatiga, que se reduzca, y la velocidad de recarga de proyección. Debería poner algún mapa o algo, pero bueno, me da igual, voy a poner caza. Pues aquí ahora mismo llevo dos combos. Una combo es Ruina, Inmortal, para ranitizar un poco los motores. Y el otro es Tanatofobia Carnicero. Las dos a nivel 3, esta combo es bastante guarra. Es una guarrada, realmente. Porque si los voy pegando, con Carnicero van a tardar un huevo en curarse. Y en nivel 3 es muchísimo lo que se tarda en curarse. Ellos tienen dos opciones. Se curan y pierden mucho tiempo, que no están reparando. O se quedan heridos. Pero si se quedan heridos, actúa Tanatofobia. Y cuantos más heridos, más lento van a reparar. Y además, con la Ruina, si voy metiendo presión y con Inmortal, no repara ni Dios aquí. O sea, es una combo bastante buena. Para evitar un poquito el ruseo, ¿no? Vamos a pillar aquí, ¿no? ¡Ay, mierda! Me han quitado sabueso. Pues iría por esta. Obviamente, resistente con la enfermera, como que no, ¿sabes? Algún día la cogeré cuando lo necesite. Para tenerlas todas, pero... No es un maper que me vaya a poner nunca con la enfermera, yo creo. Al menos que juegue una enfermera troll o algo. Ahí llevándomela con resistente, furia espiritual, desconcierto... ¿Y cuál podría ser la otra? A ver. Una enfermera troll. ¿Cuál podría ser la otra? A ver. Insidia, yo creo, ¿no? Es la única que veo así un poco más inútil. Esto no sé qué hace. Ah, esta es la del nuevo, de los palés. Esta también es bastante inútil, el truco del verdugo. O fuerza brutal. Fuerza brutal puede ser bastante... Hombre, fuerza brutal a lo mejor para romper motores y tal. Es un poco desperdicio, sí. Pero a lo mejor no es tan inútil como otras. En fin, vamos a probar la combo Ruina e Inmortal y a ver qué tal sale. Voy a jugar con esta skin, que me la pillé el otro día. Me la pillé con células que me dieron aquí en la grieta. No sé si 1080 o algo así tenía. Y bueno, con lo que me sobró, también me compré la skin de Majers. Porque yo ya tenía células de antes. Tenía en total con lo de acabar la grieta, que te dan unas mil o así. Y yo tenía unas 600 o por ahí. Me compré esta. Me compré la de Majers, de la bata blanca. Y con 100 que me han sobrado me he comprado una camiseta con Dwight. Os voy a enseñar la camiseta. De hecho, me la he comprado hace un rato. Tenía ahí 100 células muertas. No, esta no es. Eso no es. Es una como de Wall-E. Esta. Digo, no está mal, ¿no? Pues me la pillo. A ver, 100 células. Tampoco... Ahora ya, con lo que tengo, no me puedo comprar nada. Creo que no hay nada tan barato, ¿no? ¿Tan barato o...? No, tan barato no hay. Y la de Majers que me pillé, pues fue... El cuchillo este y la bata. Para una skin que hay de Majers. Coño, van cazóncillos también. El cuchillo no me mola mucho. Se nota que es más largo que el que viene por defecto. O sea, es más ancho y más largo. No sé si eso realmente ayudaría a dar los golpes o algo. No debería, ¿no? Pero bueno, a mí la que me mola es esta. Porque esta... Imagínate el Mori con esto. Que le haces el Mori. Que le levantas. Creo que le coge del cuello. Y le apuñalas. O sea, apuñalarle con esto tiene que ser... Vamos. Uf. A ver, que te apuñalen con un cuchillo de este. También tiene tela, ¿no? Pero con una tubería... Joder. Y esta, a ver. Esta no la he visto yo nunca. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esta es un destornillador, ¿no? Un poco grande el destornillador, por cierto. Demasiado exagerado. Nada, me gusta la tubería. Algún día me la pillaré. Vale, pues lo he dicho. Vamos a jugar con la enfermera. Y a ver qué tal sale. Me llevo para reducir la velocidad de recarga. Y la fatiga. Espero que toque un mapa que ayude. Y sobre todo, que no me acandece, macho. Mira que conmigo pueden farmear, ¿eh? Que yo no campeo, no tuneleo. Y a veces incluso no eslugueo. De esto de que veo a uno herido que acaba de salir y digo, bueno, no le voy a esluguear. Paso de él. O sea, no se van a encontrar un killer así, vamos. Ni de coña. O sea, yo lo guarro lo llevo en las perks. No en la jugabilidad. Pero ya os digo, llevo varias partidas con DC todo. Y incluso antes de tener esta build, ¿eh? No en la jugabilidad. Esta build es sobre todo útil. Bueno, es útil con cualquiera, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente la de carnicero-tanatofobia con legión. Que vas pegando hostias y se tienen que ir sanando y tal. Es una gozada con legión esta. Hombre, he hecho en falta un poquito vocación de enfermera, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasaría? Porque ahora que lo estoy pensando. ¿Inmortal se puede combinar con dos? Es decir, con ruina y con otra. Por ejemplo, yo pongo ruina y pongo el tercer sello. Que no lo tengo, creo. O sea, si me rompen ruina, se cambia, ¿no? Claro, pero irían quedando menos totem, yo creo. Pero, ¿se va cambiando una o se van cambiando las dos? Yo diría que las dos, ¿no? La nana de la cazadora. Bueno, es una pair que yo creo que es un poco mierda, realmente. O sea, me parece una pair bastante mala. Esta apenas la he usado nunca. Por cierto, lo que tarda es tu buscar partida, ¿no? Llevo aquí diez minutos. Vamos a ver. Voy a ver si tengo a alguien en Steam. Tengo por ahí Smejer. Últimamente he estado dándole mucho a GTA. Debe de... La verdad que por el juego poquito, ¿eh? Porque de Surbi... Se me hace todo muy repetitivo. Y me aburro mucho de Surbi. O sea, además con la de guarros que hay. Todos camperos, todos tuneleros. Y ya es que se la suda con cinco motores, incluso. O sea, juego DVD cuando somos premadre de cuatro y tal. Digo, venga, vale. Pero si estoy yo solo. O somos poca gente. No juego. De Surbi por lo menos no. Porque me aburro. Además, entro en partida y digo, venga. ¿Qué hacemos? Hay que reparar cinco motores. Y me entra toda la pereza. O sea, me... Digo, ¿qué coñazo? O sea, no... No me motiva nada. Claro que me puedo ir a buscar al killer, ¿no? Pero el killer... Me acaba tirando. A menos que sea muy, muy malo, me tira. Estoy ahora con el GTA Online, bastante viciado ahí, comprando coches y tal. Vale, pues vamos a ver qué tal sale esto, ¿no? Me gustaría probar algún día llevarme inmortal y ir full totems. Para ir probando. Y a ver si son pre-made. Bueno, estos son los tres de consola y este no. Así que no puedo ver si son pre-made. Este no... No tiene nada en su Steam, básicamente. Pues yo os digo, he jugado antes en la granja. Y se me ha complicado mucho porque es que no veo una mierda en el maizal. O sea, necesito un mapa abierto. Eh, este lleva llave. Tengo muerte de Frank. Es que no, quiero probar la combo. El Dwight lleva llave, así que... Por mis huevos que no se van a ir por trampilla. Eso ya os lo garantizo yo. Y no voy a campear ni voy a tunelear. Pero no escapa ni Dios aquí. O sea, como te quedes solo, me pongo a sluguear, chaval. Esa llave no la vas a usar. Y ruseo no creo que me metan con las peles que llevo. Así que yo creo que tengo la partida en mis manos. Antes de empezar, eh. Además, viéndolos así a simple vista... Eh... No los veo que sean rango alto, eh. O sea, yo creo que son de mi rango o menos. Vamos a intentar hacer el máximo de puntos. Son 32.000, el máximo. Con esta partida subiría el 15, seguramente. Desguace. A secas. Buen mapa. Espero que no haya DCs. Ah, mira. Un objeto de obsesión. Había hecho mal el TP ahí, yo. Hola, me ha roto ruina. Qué pena. Ya no la tengo. Vale, vamos a ir contando cuelgues. Primero para Mech. Aquí veo otro. Uf. Un segundo más y la hostia te la llevas. A ver si sacan a ese. Vale, la han sacado. Dos heridos. Esa si se quiere curar va a tardar la de Dios. Veo aquí un Jake que va de héroe. Toma hostia, por tonto. No le llevo al sótano porque seguro que se suicida. Falta el de la llave. No creo que sea tan guarro de estar ahí en taquilla esperando a que el resto se muera, ¿no? Vamos a por Dwight. Creo que le he perdido. Se ha ido por aquí. Dejamos que Jake se vaya. ¿Dónde coño está? Escucho por ahí una herida. Vale, voy bastante bien. Así que toca ir slugueando. Vale, he perdido cuelgues. ¿Cuántos cuelgues llevan cada uno? Dwight se va para allá. Y Mech que es la que estaba herida. ¡Ay! Me ha girado el ratón mal. Si no, la daba. Lo que pasa es que me ha chocado el ratón con el teclado. Y he hecho mal el giro. Supongo que girará para acá. Vale. Vamos a sluguear a esa de momento. No, espérate. La voy a colgar. Porque es segundo. Luego ya es slugueo. Antes de que mueran. Hay uno que se ha curado, ¿eh? Dos. La ruina sigue en pie aún, ¿eh? ¿Veis el icono iluminado abajo de mis perks? Está aquí, por cierto. ¡Ay! Me he esperado demasiado. No farméis delante mía, tía. Quería hacer una cosa extraña ahí. Me he esperado demasiado. Mira, han hecho un motor. Pero han hecho un motor. ¿Y cuántos cuelgues llevo yo? Eso es lo bueno. Por ejemplo, la Mech muere. A ver esta. Vamos a ir contando cuelgues. Vale. Mech y Clotet están a una. Había visto un palé por aquí. No te suicides, hija puta. Uy. Qué pena. Me han roto ruina. Ahora sí que me la han roto de verdad. No tengo totens. Pero ya habéis visto. Están todos prácticamente en la mierda. Ahí veo marcas. Supongo que será el que va a rescatar. Vale. Lo sacan. Ahí he golpeado por golpear. Sabía que no llegaba, eh. Vamos a esperar a que se nos carguen los dos. Ahí está. A ver el Dwight cuántos cuelgues lleva. Los voy a dejar a todos. Ahí veo al Jake. Tendrá temple del hombre porque... Eres imbécil directamente, ¿no? Vale. ¿Es primer cuelgue de este? No. Segundo del Dwight. Y este tiene que llevar dos también. Está bien. Vale. Están todos a un cuelgue. Y tengo cuatro motores. No os suicidéis. Anda. Hay que sacar... Pegar más hostias. Aquí veo un David. Un Dwight, te diga. Y aquí atrás había visto a alguien. Esta muere. La voy a sluguear. Sabía que no llegaba. A veces doy por dar. Digo, por si hacen el amago de venir hacia mí. Esa muere, pero de momento no va a morir. Aunque no me vendría mal ir quitándome a uno, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaron! 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 Me voy a quitar a esta La he slugueado una vez Yo creo que bastante Lo que pasa que Con uno muerto A lo mejor Tanotofobia Pierde un token ¿No? A lo mejor Ya no son cuatro heridos Lo bueno Que se están curando Y eso es mucho tiempo Que pierden Vale Hay que romper más motores Esto está empezado ¿No? No Ahí veo a Dwight Creo que es Ah mierda Pensé que tenía otro Vamos a esperar A que se carguen los dos Sorpresa Vale A este le dejamos ahí De momento Así saco más caza Más persecución Más brutalidad De malicia De malicia tengo que ir bastante bien ¿Eh? Vale Han tocado este Se ha ido para allá Han levantado al Dwight Está aquí arriba No campéis un palé Con una enfermedad Tío Lo rompemos ¿Por qué no? Falta poquito ya De brutalidad Una vez tenga todo Empezaré a A matar Hay que tener cuidado Porque había uno con llave ¿Dónde coño se ha ido? Tío Vale Tantos curados Hay que tener cuidado Que no vayan cayendo motores Porque tienen llave Lo mismo Me vendría bien Quitarme alguno Para que vayan reparando Un pelín más lento aún No he llegado por poco Sabía que no le daba ahí Porque me iba a tirar el palé Pero lo que quería era esto Que me tire el palé Y voy sacando más Rompemos esto Voy sacando más brutalidad Sé que por aquí hay uno Creo que es la Claudette Que está por aquí escondida Veo a Jake Tira el palé Perfecto Con esto ya A lo mejor Espérate Creo que a este no le he slugueado ¿No? Vale Caza al máximo Vamos a romper ese palé Y a ver si Me sube la brutalidad Al máximo Yo creo que la malicia Está al máximo Correcto Brutalidad al máximo Pues ahora sí que sí Me pongo a colgar Cuidado con el Dwight Que lleva llave Hay que sluguear A los dos últimos La han levantado No tengo vocación Es lo malo Creo que he escuchado a alguien A ver La partida Ya os digo La tengo yo En mis manos Desde hace rato Prácticamente Desde que he empezado Así que voy a ponerme A matar Matamos a este Y así Entre menos Reparan menos Ahí tiene que estar La Claudette Yo creo O el otro ¿Qué estás? ¿Aquí escondida? No A ver Tienen que reparar Dos motores Entre dos Para irse con la llave Ya habéis visto Que se le saca Bueno, a ver Esta gente también es malilla Pero que Es una build Que se le saca partido Escucho aquí Alguien ¿Qué da la Claudette? Si no me equivoco Espero que no me haga DC Porque si me hace DC Sí que pierdo La oportunidad De los 32.000 Porque uno puede irse Por trampilla Eh, veo marcas ¿Le está levantando? ¿Le está levantando? No está mal Eso Claudette No está mal Va a entrar Para el sac Coño Que solo tengo una A morir Se toca Oye A lo mejor Me da más malicia Si la bajo al sótano Creo que esto es malicia ¿No? Bajarla al sótano Vale A ver el otro Si no le sale la trampilla En la cara Esa es otra Pues casi casi Que la tenía en la cara ¿Eh? Porque estaba aquí tirado No tiene adrenalina A saber dónde se ha ido A ver si llego A colgarle Antes de que se desangre Si no le cuelgo Lo mismo No me saco los 32 ¿Dónde cojones ha ido este? Llevará voluntad de hierro Muéstrate tío Porque vas a morir igual No llego No se desangra Bueno a lo mejor Me dan los 32 No lo sé Me he sacado al máximo Yo creo En sacrificio también ¿Qué rangos eran? Mira había un rango 12 31.700 ¿Qué me ha faltado? Me ha faltado sacrificio Mayve recover next time Instead o crawling around Mayve Hay alguien que se llama Mayve o que No, no Recupérate La siguiente partida Automáticamente No sé qué cojones Quiere decir Bueno No me he podido hacer Los 32.000 Porque no he colgado Al Jake este Yo creo que colgándole Sí que me sacaba La máxima puntuación Pero bueno Me ha faltado eso Llevaba voluntad de hierro Por cierto Esta era la Claudette Lo conseguiremos Spring Familia Y autocuración Voluntad de hierro Espíritu calmado Y sabotear Este tiene que ser El Jake Que se estaba intentando Sacar el experto Llevaba voluntad de hierro Este era el de la llave El Dwight Que era el rango 12 Autocuración Inquebrantable Spring Evasión urbana Todo a nivel 3 Y este mira Rango 16 Pero tiene toda la espera A nivel 3 Yo más o menos igual Tengo muchas a nivel 3 Pero yo de rankeo ¿Sabes? Este o de rankea O es que es muy malo O es una cuenta smurf O algo Pues nada gente Partida fácil Creo que ha habido buenos TP 4 muertos Y poco más Ya habéis visto La combo Ruina inmortal Bastante útil El tiempo que me ha durado La ruina Me han hecho Creo que un motor En partida O sea Le he sacado mucho partido Y además Con Con carnicero Y tanatofobia He tenido la partida Dominada en todo momento Así que Poco más gente Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo